¡íssrdia, xd! ¡ysu , chui, fairness, founded, fú... π… ¡nieu , Č. Si? ¡So o pa s «que p so? ¡YPERAj que no id jara o tu spla aleta matu! ¡Tu flota thena! ¡Maj… ¡Uy maaapo! ¡Claro, claro eh, claro, claro, claro eh, claro, claro eh! y 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